El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Quiero tocar un asunto que pasó el fin de semana y lo quiero hacer de la forma más objetiva posible porque primero involucra la empresa en la que trabajamos, involucra una serie de situaciones que se dieron la semana pasada y para ser justos con el medio y con la empresa, pues imposible que yo me quede callado Primero porque tengo una relación de muchos años con la compañía y segundo porque también soy una persona que defiende la libertad del otro creer y estar donde le da la gana pero todo tiene una forma de cómo debe hacerse El fin de semana pasado, la semana pasada, parece ser que los dueños de la emisora en coordinación con la productora del programa Mujeres al Borde que se produce en Estrella 90 la productora de ese programa es Ingrid Gómez pues coordinaron una entrevista con el charlista politólogo Agustín Laje Al parecer, digo al parecer, porque a mí no me solicitó esta entrevista nadie a mí esa entrevista nadie de la empresa me la solicitó la entrevista que le hicimos aquí, el buen amigo Aneudi Santos que habló conmigo el domingo y coordinamos para el miércoles Yo le dije, ¿qué día tú puedes? Él me dijo, bueno, tenemos una brecha el miércoles hasta la hora de abajo, perfecto, ese día lo hacemos y así lo hicimos, parece ser que entonces los propietarios de la empresa por su cuenta, pues con otra persona, pues también coordinaron Doña Rosa, aparte de ser dueña del Grupo Medrano y de ser la presidenta de la compañía, también es la presidenta de Adora y también en su vida privada, pues ella es una persona muy comprometida con muchas actividades que están vinculadas a temas de la familia, etcétera y todas esas cosas, es una señora que le dedica mucho tiempo también del poco que tiene libre a ese tipo de asuntos Bueno, pues entendía que era oportuno entrevistarlo en un programa como Mujeres al Borde habló con, me imagino, digo, me imagino porque No puede ser lo loco No puede ser lo loco, o sea, la dueña del programa o sea, la dueña del nombre es Ingrid aunque esté en sociedad con la emisora y me imagino que con ella fue quien lo coordinó Al parecer, digo al parecer Ingrid no pudo estar en el programa por cuestiones personales Tengo entendido que su madre ha estado ingresada y por eso no estuvo en la emisora Sucede entonces que ella tiene un equipo de personas que trabajan con ella Tiene una productora coordinadora que trabaja coordinando Tiene entonces a dos compañeras Gaby de Sangle y también a la joven que se llama Bárbara la cual no tengo, no he coincidido con ella nunca aquí en la compañía increíble Es un año y pico, no la conozco Pero al estar ausente Ingrid Claro Se supone que quienes tienen tal vez la obligación, el mandato, el deber llámalo como usted quiera de cumplir con los compromisos son ellas Gaby dijo en el audio que ella dijo en el viernes, si no me equivoco Lo tengo por aquí para ponerlo Dame para no citar fuera de contexto Fuera de contexto porque no me gusta citar fuera de contexto a la gente No es bueno Pero Gaby se refirió a algo que yo estoy seguro seguro no, yo estoy segurísimo que no fue así A ver aquí esta vaina cara Cojo el internet, cojo el internet, cojo el internet, cojo el internet Total del diablo Cojo el internet, cojo el internet, cojo el internet Sí, sí, déjalo aquí Ok We got it, we got it Ya cargó Dejalo acá Aquí tengo el audio Ok, este es el audio ¡Ese es el hombre! Miren, ayer por cosas del destino y por una petición que hizo la emisora tuvimos una entrevista con el señor Agustín Laje dentro del espacio Mujeres al Borde Personalmente yo decidí como comunicadora y como ser humano como mujer no estar en esa entrevista primero porque se hizo de manera improvisada no se nos avisó que eso iba a suceder que ese caballero iba a venir y segundo porque realmente no comulgo con las formas de pensamiento sobre todo ni con la forma ni con la manera de conversar ni de evangelizar que tiene el señor Laje yo no considero que soy una mujer que soy temerosa ni que no soy de armas a tomar pero hay cosas y hay momentos en el que yo prefiero proteger mi energía mi integridad y hay charcos en los que no hay que saltar y posiciones Gabriela como justamente conversábamos en el día de ayer a veces no hablar también es una postura totalmente no participar es una postura y mucho más fuerte que a veces el entrar en un debate sin ningún sentido y estúpido creo que yo me sentí muy avergonzada el día de ayer con algunos de los argumentos y respuestas del señor Laje dentro de esta plataforma que lo único que hace es empoderar a la mujer y protegerla ante cualquier palabra situación donde la denigre entonces nada quería dejar eso claro que yo como Gaby de Sangles no estaba de acuerdo con eso que sucedió ayer y por eso no estuve en el aire así que nada vámonos al corte y venimos con las noticias Dumb and Dumber entonces luego Fuego a la Lata lo publica en su cuenta de Twitter y Gaby le responde si usted señor Fuego a la Lata disfruta de la improvisación quiere decir que no se respeta su oficio jamás no respeta su oficio jamás haré una entrevista impuesta por una emisora sin estar organizada para esta respeto el público y me respeto a mí entonces en el en el curso del fin de semana bueno pues esto se volvió una bola de nieve en las redes de Agustín Laje publicó en su cuenta de YouTube un video de respuesta él él se marchó a Ecuador en el día de ayer entonces el director de la emisora Roberto Rodríguez ayer escribió una reflexión tal vez digo yo tratando de asimilar todo lo que ha pasado en estas últimas horas en estos últimos días y dijo a propósito de la entrevista que le hice a Agustín Laje en Estrella 90.5 reflexión cuando eliges una profesión debes prepararte para los retos que te tocarán la preparación va contigo 24-7 y gracias a ella serás exitoso sin preparación no habrá preguntas ni respuestas cuando tienes la oportunidad de trabajar en un medio de grupo medrano tienes la ventajas tienes ventajas pues es un medio plural pero de una familia con valores que deben ser respetados una vez más la preparación es clave escribió Roberto Rodríguez y yo debo de resaltar eso de esta empresa yo tengo aquí trabajando 24 años relacionado con la empresa entre 1997 estamos en el año 2021 y en todo el tiempo que tengo aquí nunca me ha llamado nadie a decirme tienes que hacer tal cosa obligado con eso que dijiste Gaby tú mientes legítimamente a ti tú dijiste que no lo ibas a hacer tú decidiste irte de la emisora te fuiste dejaste el programa en el aire el compromiso de trabajo que tú tienes es con Ingrid y tú te fuiste y tienes todo el derecho porque existe algo que a ti te asiste como libertad se llama libertad de conciencia a ti nadie puede obligarte a creer lo que tú no quieres ni tampoco a hacer lo que tú no deseas pero el ser profesional implica compromiso y cuando tú estás en un programa de radio implica estar preparado para lo que sea yo he tenido aquí que entrevistar a gente que me desagrada muchísimo yo aquí entrevisté un director de cine que nada más nos faltó matando el de mangoré y yo me senté aquí y hice eso sí casi me moré de un infarto pero lo hice al final uno tiene que irse preparando para esta carrera que no es fácil mi amor y tú tienes verdad tienes razón en lo que dices a ti no te dio la gana de hacerla y punto pero tenía que quedar ahí tú no tenías ni tienes el derecho de mancillar y maltratar una empresa que nunca te ha faltado al respeto una empresa que no te ha maltratado yo tengo 24 años así que cuando estaba Kuki Medrano vivo que fue el que fundó esta compañía un día se encontró con Roberto en el ascensor y le dijo en el año 2003 2004 entonces usted una vaina ahí pues tengo una de las emisoras de que se parece al vacilón de la mañana y ahí terminó el chiste porque aquí los medranos no se meten con lo que dicen los locutores con lo que piensan con lo que creen ellos te contratan y esperan que tú hagas un trabajo y raras veces en 24 años que tengo aquí a mí Rosa Olga Medrano me ha pedido un favor dos ocasiones que es la dueña de esta empresa en 24 años dos ocasiones favor dos favores o sea que me ha pedido no fue imponente esto no es una empresa que aquí vienen y te ponen a ti y te dicen ponte a bailar ahí o ven y a tal cosa aquí no le imponen esa mierda a nadie si hay una empresa donde hay libertad de libertad para trabajar es en grupo Medrano y aquí se ejerce obviamente aquí pasan vainas como lo de las cuatro perras que se lo mandaron a Rosario en una reunión me dice coño yo no hice mala palabra Alberto pero por Dios ese no es el Alberto que yo conozco yo hasta me sorprendí hijo de cuatro perras por eso fue que le bajamos ahora son dos ven entonces cosas así sin recriminarte sin hacerte sentir mal sin hacerte pasar vergüenza a veces pasan situaciones que se resuelven entre los dueños y el director que es quien está para eso y Roberto de manera muy responsable vino hizo la entrevista y en un momento como el que estaba pasando y que está pasando Ingrid que tiene una situación difícil imagínate sencillamente era decir que no pero cruzar esa línea no no es de decirlo porque tú puedes decirlo pero llamar irresponsables improvisados y que te impusieron esta empresa no impone nada yo entrevisté aquí a Saulo Hidalgo Saulo Hidalgo es un predicador católico ese fue el primer favor que me pidió Rosa Olga y me regaló la boleta del evento y me dijo yo desearía que usted me complaca yendo a ese evento me lo mandó con chana su prima la boleta y me escribió y yo fui ella no me invitó para que yo me convirtiera al catolicismo al contrario ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que tuve como entrevistador entrevistar a Saulo Hidalgo que no lo conocía y luego escucharle y ver su su ponencia magistral sobre los temas que él expone y debo decir que cuando fui a esa charla salí transformado la anécdota que él contó de como Emun Hillary frente a una foto del monte Everest cayó de rodillas y dijo luego de innumerables veces de haber fracasado por por superarlo dijo la frase tú todavía no me has vencido porque tú creciste hasta donde ibas a crecer pero yo todavía no he terminado de llegar a la cima eso le dijo Edmund Hillary a una fotografía del monte Everest y luego superó eso entonces yo te voy a decir aquí por justicia una empresa que me ha aguantado de todas clases de mierda que me las aguanta que hemos tenido muchísimas situaciones y por justicia por la empresa porque es la filosofía si ustedes entran a la página de Grupo Medrano de Grupo Medrano ustedes van a donde dicen donde donde describe la empresa están los valores de la empresa y uno de ellos es ese la pluralidad y el respeto al criterio del otro yo no soy cristiano y esto es una empresa de una familia cristiana comprometida creyentes de verdad pero una cosa es su negocio y otra cosa es su vida personal no quiere decir que ellos no tengan una vinculación entre lo que hacen y lo que creen pero entienden lo que tienen en las manos y eso yo entiendo Gaby te lo digo porque me lo dijera en privado pero como le dijiste público hubiese quedado ahí exacto ya se hace la entrevista etcétera tú deciste no hacerla ya a fin de la historia porque hay algo muy importante el programa no es tuyo ni la emisora Ingrid es socia 50-50 con Rosa y Rosa Olga Medrano dueña y presidente de esta empresa no molesta a nadie te lo puedo decir yo en 24 años uno puede a veces cuando hace muchos años aquí había una gerente que estimo mucho llama María Aida Toca aquí teníamos la costumbre de cada disparate lo airábamos y dijo la ropa sucia se lava dentro y dijo las cuestiones que son internas de la compañía hay que discutirlas aquí adentro no le importan a la maldita audiencia si tú estás molesta con Grupo Medrano llama a Rosa Olga que fue la que pidió el favor si estás molesta llama a Ingrid Gómez que es la dueña del medio pero yo esto que estoy aquí hablando en el aire lo hago porque se ha puesto en el medio de un torbellino a una empresa que no es Grupo Telemicro que son empresas donde menciono Grupo Telemicro porque si tú haces eso en Grupo Telemicro al otro día te votan aquí no va a pasar eso pero fue un acto displicente displicente un acto una malcriadeza una rabieta de una niña maleducada esa es la palabra y si te sientes mal por lo que estoy diciendo yo quiero que tú sepas que mucha gente también se siente muy mal por lo que tú dijiste y no te lo hicieron saber ni te lo van a hacer saber pero es de justicia decir lo que estoy diciendo y mañana me puedo ir por aquí me puedo ir porque lo único que tengo aquí es la puerta del ascensor para bajar a la primera planta y largarme y mañana no me quedará más que agradecimiento porque aquí he tenido la oportunidad de aprender mucho y ciertamente puede pasar un día que se te aparezcan con alguien y entrevistarlo yo le contaba a alguien la experiencia de hace 10 años 12 años yo estoy trabajando y termino de trabajar aquí en la emisora en el programa y me marcho y un empresario que es representante también de de una casa disquera tenía que quería que le entrevistaran a alguien en esa semana tuvo dos entrevistas bueno no en esa semana en ese mes ese alguien era Jennifer Peña Jennifer Peña es una cantante mexicana que reside en Estados Unidos etcétera que canta una canción que se llama el dolor de tu presencia pero yo no era fanático de Jennifer Peña yo conocía lo que salía en Univision etcétera bla 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 el locutor que estaba en estrella en ese momento Juan Carlos de Padua había estado fuera de la radio por varios años estaba cubriendo unas vacaciones y dice Juan Carlos yo no quiero no me gustaría entrevistarla a ella porque no me gustaría que no se sienta respetada te estoy hablando que eso eso fue a las 10 de la mañana y muy legítimo bueno pues Roberto me llama a su oficina no Alberto mira que yo quiero que tú me entrevistes yo nunca en mi vida había trabajado he trabajado en estrella pero yo no tengo tampoco miedo a esa vaina yo sé que en ella es Jennifer Peña y yo lo que me que tengo son oídos pecuchales claro con una pregunta con una pregunta yo arranco y de ahí para adelante todos vamos a enterar y vamos a conocer a Jennifer Peña porque yo también estoy ahí en el plan de conocerla duramos 40 minutos hablando ya tú sabes el empresario que se llama César Suárez Junior me felicitó una persona con la que yo no tengo una relación de amistad me felicitó por haber accedido de manera improvisada a entrevistar a esta persona que se había coordinado con tiempo pero que el locutor que iba a entrevistar estaba a quien iba a entrevistar se entendía que iba a entrevistar que era Marta Sánchez había ido se había ido de vacaciones exactamente ese lunes y fue una cuestión de coordinación pura y simplemente y la entrevista quedó muy buena luego me tocó en medio de la misma vacación entrevistar al marido de Jennifer Peña Ovi Bermúdez entonces uno como comunicador tiene que enfrentar muchos retos y obviamente nadie te puede a ti a obligar a creer en lo que tú no quieres hacer lo que tú no deseas pero también los que hacemos este trabajo tenemos la obligación de estar preparado para lo que sea y segundo de tener la mente abierta y más que eso una empresa como esta que dudo mucho que alguna vez te hayan hecho sentir mal esta no es la mejor empresa para trabajar del mundo ni del país no lo es pero hay algo que dice Peter que yo se lo yo se lo comparto la tranquilidad que tú sientes de decir algo aquí de que a los 15 minutos irte por esa puerta y que no te va a llamar a ti nadie para decirte por qué tú dijiste eso mañana tiene que pedirle excusa a fulano o tiene que retractarte de lo que tú dijiste aquí eso no sé eso no existe eso no existe entonces Gaby espero que escuches esto yo creo que si tienes el derecho de negarte a dar una entrevista que si tienes el derecho a que nadie te imponga a entrevistar a una gente que no te agrada que posiblemente tú tengas 20 mil 20 mil ideas contrarias pero no tienes el derecho no tienes el derecho a humillar a la empresa por eso vamos a la pausa ya venimos salimos la mañana vamos a ver un ratito así que no te vayas qué cojones lo de esta tip yo le estimo mucho pero él le fue la mano él le fue la guagua patino patino él le fue la guagua el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del grupo medrano